¡¿Por qué no me detienes la contra?! ¡Me has decepcionado Kakaroto! ¡Majigus! ¡Sanado! ¡Majigus! 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 ¡Ser uso de alguien que alcanzó la fase de Dios y que ahora se transformó en Super Sadocin! Dime una cosa, ¿eso fue todo? ¡Papá! ¡Trunks! ¡Cuida! ¡A Bulma que es tu madre! ¡No tuve la sutileza de abrazarte! ¡Ni siquiera cuando eras un bebé! ¡Déjame abrazarte! ¡Vamos papá! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Me da mucha pena! ¡Cuídate mucho, hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡He descubierto la forma de eliminarte! ¡Te la mostraré! ¡La forma de eliminarte es convirtiéndote en polvo! ¡Para que no puedas reconstruirte jamás! ¡Adiós! ¡Adiós, Bulma! ¡Adiós, Trunks! ¡Y también, Kakaroto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!